Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco, una puerta a nuevas dimensiones de la existencia, una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos. Se abre el espacio en blanco ante nosotros. Todo un mundo de misterio nos espera en este especial tiempo de Navidad. Dos horas llenas de enigmas para compartir tenemos aquí en Radio Nacional. Lo que hacemos es el estudio 211 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Saldillos en la realización y coordinación. Y este que os habla Miguel Blanco. Es un placer estar de nuevo conectados con todos vosotros en multitud de lugares en este planeta nuestro. Gracias a todos por estar ahí y el deseo de disfrutar de este nuevo tiempo de Renacimiento, de Navidad, con el verdadero sentido que posee. Si quieres conectar con nosotros, estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco arroba rtv punto es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea E Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Tenemos ya todo listo, preparado. Solo nos falta daros una pista de lo que hoy os espera. Ahí va. Programa especial del espacio en blanco en tiempos de Navidad. Y en él queremos analizar personajes, historias y lugares difíciles de conocer. Leyendas de cine, culturas legendarias y experiencias misteriosas nos esperan hoy. Y solo un deseo por nuestra parte. Que disfrutes de estas dos horas de radio que ya están listas para ti. Ya está todo listo. Nos espera nuestro primer invitado. Y el primer argumento, ya veréis qué curioso. En estos días, hace ya algunos años, los niños veíamos muchas películas del personaje que hoy queremos analizar. Creó una escuela y una secuela que es seguida incluso en la actualidad. Decenas de personajes revolotean en nuestros recuerdos. Y hoy queremos descubrir algunos de sus secretos. Un viaje hacia la memoria comienza. Un tiempo especial de Navidad. En Navidad a veces se ven muchas películas interesantes. Y para hacerlo, en esta sección que hoy se convierte en protagonista, Francisco Javier Millán Almenar nos va a dar datos interesantes. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y feliz Navidad, Miguel. Te iba a decir, te me has adelantado. Feliz Navidad, feliz año, si no te felicito. Y que tengamos oportunidad de escucharnos mucho en el 2022. Seguro que sí. Hoy traes un tema fantástico, ¿eh? Muy apropiado para estas fechas. Seguramente mucha gente verá durante estos días muchas películas de Walt Disney. No veas la cantidad de ellas que he visto yo. ¿Dónde era jovencito? Bueno, era un niño. De ese señor. Pero escuchamos su música. Nos vas a hacer retroceder un montón de años en nuestra vida y recordar, ¿eh? Sí, sí. Pero recordar desde el punto de vista misterioso, porque también las películas de Disney tienen un hálito sobrenatural. He traído además tres ejemplos que te van a sobrecoger y que seguramente sorprenderán a muchos de los oyentes. Porque Disney es ese reino mágico, ¿no? Que se vino construyendo desde finales de los años 20 con esos primeros trabajos en formato cortometraje y que luego se ha convertido en la actualidad en un gran imperio, ¿no? Que parece que lo tiene en todo, ¿no? Ahora en estos momentos. Lo que yo no sabía es que le interesara tanto estos temas ocultos o que metiera tantas cosas ocultas en sus películas, ¿eh? Y me ha costado elegir porque he elegido tres ejemplos, pero tenemos muchos más porque en la propia película de Blancanieves y Los Siete Enanitos se muestra la brujería desde el punto de vista más terrorífico. Hay escenas que, bueno, que apuntan directamente al género de terror, aunque luego, claro, todo está dentro de un halo de magia del clásico cuento de hadas que ya de por sí estaba dulcificado por parte de los creadores de Disney, porque los cuentos de hadas, este tema me lo guardo para otro día, los cuentos de hadas también tenían su aquel en lo que a sangriento se refiere. La otra cara de Disney esta noche la vamos a descubrir junto a nuestro invitado. Pero no solamente vamos a hablar de películas, nos vas a hablar de películas, sino también vamos a tratar de arrojar luz, como dices aquí, a una de las leyendas urbanas que lo dejamos para el final, ¿te parece? Sí, el broche final serán las leyendas urbanas, que a verlas hay, así bastantes además. Vale, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el principio de la compañía, estamos en el año 1929, Walt Disney Pictures era una pequeña empresa creada por Walter Elias Disney. En esos años empezaron a realizar una serie de cortometrajes titulados Las Siles Sinfonis, que vendría a ser algo así como Las Sinfonías Tontas. Es una serie que llegó a durar varios años, hasta el año 39. ¿Diez años casi? Diez años, sí, diez años de cortometrajes. Muchos de ellos se proyectaban delante de los largometrajes de imagen real que se producían por parte de otras compañías. En concreto, sobre todo, películas de la RKO, porque Disney y RKO, la productora que tenía una antena y que presentaba muchas películas, aparecía un logo con una antena que parecía una señal de radio y que presentaron muchas películas de cine negro y también el clásico de King Kong, fueron los distribuidores de Disney en esa primera etapa de la historia animada de la compañía. Y lo curioso es que en estas Siles Sinfonis ellos no solamente contaban historias, que eran autoconclusivas, porque no se repetían los personajes, sino que cada una de ellas era una historia diferente. Es una serie diferente a la de Mickey Mouse, que iba por su cuenta. Las aventuras de Mickey también nacieron en esos años con el cortometraje del botero Willy, que es de 1928. Y luego, posteriormente, las propias Siles Sinfonis tuvieron que poner un cartel en la parte de delante, debido al éxito de Mickey Mouse, indicando que la Siles Sinfonis estaba presentada por el famoso ratón, porque si no, la United Artists y la RKO se negaban a distribuir esos pequeños cortometrajes porque sabían del éxito que tenía Mickey en todo el mundo, incluido también España, donde también llegaron y tuvieron también muchísimo éxito. Pero en las Siles Sinfonis, Miguel, que cuentan historias a veces relacionadas con la cabeza, con los instrumentos musicales, sobre todo el uso de la música. O sea, eran unos cortometrajes muy juguetones, en lo que asincronía de música, efectos sonoros y animación. Son muy interesantes de analizar desde el punto de vista de esos primeros inicios del sonoro en el cine. Estamos en el año 1929, o sea, estamos hace casi 100 años de historia, casi nada, en el siglo XX. Y hay una Siles Sinfonis, que tenemos por aquí su música, que se titulaba Skeleton Dance, que es precisamente la primera de ellas, es del año 1929 y tiene elementos muy sobrenaturales. Lanza de los esqueletos, de Skeleton Dance, que por cierto, todos los cortometrajes que voy a nombrar hoy los podemos encontrar fácilmente en YouTube y la gente puede disfrutar de ellos. Además, son maravillosos porque son muy divertidos. A ver, tienen un punto escalofriante alguno de ellos, como los que vamos a nombrar, pero os puedo asegurar que son una auténtica delicia, como es el caso de este Skeleton Dance. ¿Te cuento de qué va la historia de Skeleton Dance? Pues mira, plantea la historia de una serie de esqueletos que salen de sus tumbas para bailar y tocar instrumentos improvisados que están fabricados con sus propios huesos. ¿Cómo te quedas? ¿Con sus propios huesos? Con sus propios huesos. Lo que estamos oyendo, que parece como un timbal, pues son los huesos de las calaveras, las tibias y las diferentes partes del cuerpo humano. Y atención, es algo como muy divertido, pero también tiene un punto escalofriante, porque son además unos personajes como muy grotescos y en algunos casos incluso surrealistas, me atrevería a decir. Se ha hablado también de mensajes ocultos, lo vamos a dejar y luego te lo pregunto, porque creo que ahora vamos a un mundo de fantasía. Eso es, nos vamos a Fantasía, que es la película del año 1940, es el tercer que a todos los estudios rivales hacía que esas animaciones parecieran tantas, tenían un nivel de excelencia por encima de los demás. ¿Y qué pasaba en el Monte Pelado, en esa noche? En el Monte Pelado, que nos estaba transmitiendo esta música de Modest Musorsky, que era un compositor ruso que se consideraba un gran innovador dentro del periodo romántico, compuso este poema sinfónico en el año 1867 y lo que hicieron los creativos de Disney es llevárselo a su propio terreno y nos contaron la historia de un terrible demonio emergiendo de las entrañas de un volcán para presidir una extraña ceremonia que es precisamente un aquelarre, un aquelarre dentro de ese propio volcán. Además, el demonio tenía su propio nombre, se llamaba Chernabog. Era un nombre que además fue extraído por el propio Musorsky dentro de la mitología eslava y su significado es directamente el dios negro, el dios de la destrucción, el dios de la muerte. Al parecer existían muy pocas referencias documentales acerca de este demonio, solamente se encuentra una en una crónica cristiana del siglo XII y también en una leyenda islandesa ya del siglo XII. Y una de las primeras fuentes, desde luego, documentales sobre el tema, es la crónica Slaborum, escrita por el moldo de Bosao, entre los años 1168 y 1169, donde nos describe a Chernabog como un demonio que suele aparecer en esos rituales religiosos eslavos en los cuales vemos cómo brindan los habitantes a un dios bueno, pero también brindan por ese dios malo. Nos están mostrando las dos vertientes de la entidad, tanto la parte benigna como la parte maligna, algo así parecido a lo que sería el dios nuestro del catolicismo y el demonio. En esta noche del monte pelado, Modes Musorsky se acogió también al cuento de Nikolai Gogol y nos lleva a una historia en la que un campesino presencia este aquelarre en un monte que está cercano a Kiev, la capital de Ucrania. Y quédate con este nombre, de la capital de Ucrania, ¿vale? Quédate con Kiev porque luego os voy a sorprender con un detalle bastante terrorífico. Musorsky además dejó en su partitura una serie de anotaciones de su puño y letra e indicó lo siguiente, dijo, rumores subterráneos de voces sobrenaturales. Esto lo decía a medida que iban pasando las diferentes partituras de este poema sinfónico. Aparición de los espíritus de las tinieblas y de Chernabog. Glorificación de Chernabog y misa negra. Aquelarre de brujas. Un campesino contempla el aquelarre y dispersa a los espíritus de las tinieblas y luego llega el amanecer y los espíritus desaparecen. Esta música cuando la escucho la primera vez, viendo esa película. Fantasía. Increíble, increíble. Y también es muy bueno el segmento del aprendiz de brujo con Mickey Mouse que tiene música de Paul Dukas, que es maravilloso. También habla del tema de la hechicería, pero a mí me gustaba más este segmento que es con el que acaba la película, precisamente. Pero Disney hizo cambios en esta historia de Nicolai Gogol y de Modest Musorsky. Se lo llevó también a su propio terreno y al final mezcló los temas de Musorsky con el Ave María de Schubert y antes hemos comentado que era un campesino el que lograba contemplar esta aquelarre y que los espíritus desaparecieran tras el amanecer. Al final es el Ave María de Schubert quien hace que su música, hace que los espíritus, las brujas, los demonios desaparezcan de este monte pelado y regrese al amanecer. Disney lo logra creando mucha magia con un campanario en la lejanía, una campana que suena y luego a continuación aparece una extraña cofradía que va entonando ese Ave María, una cofradía de unos seres que van con túnicas. Y que se parece mucho a algo que tenemos por aquí, ¿no? Sí, sí, exacto, parece a la Santa Compaña. A mí siempre me ha recordado esto porque llevan como unos farolillos. También a veces recuerda ese halo de los santos y de las vírgenes que hay alrededor de las cabezas. Y la verdad es que llama la atención porque se parece mucho a la Santa Compaña. Y lo que nos está contando a través de esta historia, tanto Mussorgsky como su adaptación por parte de Disney, es cómo el catolicismo al final aparta lo pagano. Llega la iglesia católica y desaparece todo lo pagano. Que es algo parecido a lo que ocurre también con la Navidad, ¿no? Que en esta festividad había festividades anteriores a la llegada de la religión católica y al final el catolicismo lo que hizo es adaptarlo a lo que conocemos ahora, hoy en día. Aunque han pasado muchos siglos y las adaptaciones han venido también por parte de muchas campañas publicitarias. Me he quedado con el nombre del diablo, es de Chernobog. Chernobog. Te suena a algo, ¿no? Te suena a algo, ¿no? Sí, me suena a Chernobog. Parece que suena como a Chernóbil. Además, en ruso el nombre de Chernóbil se traduce como hierba negra y semánticamente está vinculado con el nombre de Chernobog. Y ahora es cuando directamente te vas a caer del asiento porque realmente antes hemos dicho que el Monte Pelado estaba cerca de Kiev y es que está a 134 kilómetros de Kiev, de la capital de Ucrania. Pero lo que nos contaba Mussorgsky en su obra musical era un aquelarre que sucedía en la noche de Walpurgis. Que la noche de Walpurgis se celebra entre el 30 de abril y el 1 de mayo. ¿Y sabes cuándo fue el accidente nuclear de Chernóbil? No recuerdo ahora. El 26 de abril de 1986. Es decir, a pocos días de la celebración del Walpurgis. Es decir, a cuatro o cinco días. Todo coincide. Una fiesta que se celebra en toda Centro Europa, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, esos países. Eso es. Finlandia, Alemania. Es un equivalente a nuestra noche de San Juan. Es muy parecido porque también se queman hogueras, también se crea un vínculo con los espíritus. Se dice que es una de las noches donde hay una fina línea entre el mundo espiritual y el mundo humano. La verdad es que llama la atención, ¿no? Que esté tan relacionado con estos mitos y que Disney, un hombre de Estados Unidos, católico, que además siempre fue defensor de todo lo familiar desde el punto de vista muy conservador, sacará adelante un trabajo como la leyenda del monte de la noche... O sea, la noche en el monte pelado, perdón. Y esa noche de Walpurgis, dices aquí que se celebraba el cumpleaños de Satanás o de ese diablo Chernabog. Exacto, Chernabog. Si atendimos a la mitología eslava. Curioso. El mundo de Disney que esta noche estamos descubriendo. Espacio en Blanco Cada madrugada de sábado a domingo La magia del misterio te espera en Radio Nacional de España Una magia que estamos descubriendo esta noche especial con Francisco Javier Millán Almenar hablando de ese otro Disney en el que hay otra música, los sin cabeza. Sí, el sin cabeza mejor. El sin cabeza. El jinete de Sleepy Hollow. Vamos a escuchar esta canción que se cantaba en una taberna en una de esas colonias holandesas en los inicios de los Estados Unidos. Voy a contar lo que sé que es verdad y que esta misma noche sucederá. Los fantasmas y brujas a medianoche de sus mil maleficios hacen derroche. Los hay con cuernos y otros hay de más allá de los infiernos. Y los hay flacos y los hay viejos. Y algunos se han visto sin sus pellejos. Hoy noche de difuntos salen a espantar a los que están vivos quieren embrujar. En la noche de difuntos no hay que andar. No hay que salir a caminar. Es lo que decía la canción. No nos tenemos que aventurar. Al final, lo que nos están contando con esta historia de Sleepy Hollow es ese miedo que siempre ha tenido ancestral el ser humano a lo oculto que se esconde en el bosque cuando caen las sombras. Y esto lo sabía muy bien también Disney porque nos hizo un mediometraje delicioso titulado La leyenda de Sleepy Hollow que formó parte de una película paquete en el año 1949. Se llamaban así, películas paquete porque eran varios mediometrajes que al final formaban un largometraje de alrededor de una hora de duración. Esta leyenda de Sleepy Hollow se puede encontrar de la siguiente manera La leyenda de Sleepy Hollow y El Señor Sapo porque nos cuentan dos historias dos cuentos deliciosos. Pero nos vamos a quedar con el de Washington Irving el creador de La leyenda de Sleepy Hollow y ese jinete sin cabeza que ha provocado varias adaptaciones en el cine y la televisión siendo la más conocida seguramente la habrás visto la de Tim Burton del año 2000 con Johnny Depp de protagonista. Y detrás hay toda una historia, ¿verdad? Sí. Mitológica, además. Sí, mitológica. Primero os cuento la historia, ¿no? Que el segmento que cuenta La leyenda de Sleepy Hollow es la historia de Icabod Crane que un día de otoño es nombrado maestro de la aldea de Sleepy Hollow ahí conoce a Katrina Van Tassel de quien se enamora perdidamente pero claro, también es una chica que es muy seguida por el malote, el bruto de la ciudad un tal Brom Bonds y al verse rechazado Brom, que es al que escuchábamos antes en la canción cuenta la historia, la leyenda del jinete sin cabeza y claro, el pobre Icabod Crane que es un profesor que además en el mediometraje de Disney se presenta como un tipo larguirucho y miedica al final el pobre hombre tiene que volver a su casa solo, a caballo recorriendo el bosque y recorriendo un camino en plena oscuridad ¿qué ocurre? que evidentemente al final se termina encontrando a este jinete sin cabeza y Washington Irving publicó este relato corto en el año 1820 en una colección de ensayos e historias cortas que se tituló el libro de sketches de Jeffrey Crayon es un autor además delicioso también muy orientado al mundo gótico y romántico de esos inicios de los Estados Unidos y ahí es donde se recoge la historia de la mitología tanto irlandesa como germánica ¿no? eso es al parecer existen unos seres unas criaturas dentro de la mitología irlandesa los llamados Dullahan se encuentran principalmente en los condados de Sligo y Down y parece ser unas criaturas sin cabeza por lo general aparecen siempre montados en un caballo negro llevando siempre la cabeza bajo su brazo derecho tienen una horrible sonrisa en el rostro y de oreja a abeja que produce escalofríos y además unos ojos pequeños profundos y negros se dice que cerca de la medianoche en los días de fiesta o noches de banquete como la noche de hoy suelen aparecer estos jinetes salvajes vagando por la oscuridad de las campiñas irlandesas portando su cabeza que además brilla intensamente con la fosforescencia de la material de la infacción y que esta materia la usan como si fuera una linterna esta leyenda luego se ha transformado con la calabaza que esto aparece también en la película de Sleepy Hollow y tanto en la versión de Tim Burton como en la versión de Disney pero en una noche como hoy no queremos meter mucho miedo nos vamos a la mitología germánica así que te parece o no quiero adelantar bueno solamente te quería decir que si el Dullahan dice tu nombre acabas fulminado directamente si te aparece y luego dice tu nombre mueres fulminado así que vaya con este con este personaje vamos con vamos con los alemanes vamos con la mitología germánica y si tenemos que hablar de Alemania tenemos que hablar de los hermanos Green que fueron esos autores que recopilaron muchos cuentos de acervo cultural que se hablaban y se escuchaban en muchos pueblos de Alemania y recogen dos dos concretamente uno que se sitúa cerca de Dresde la acción se titula se sitúa mejor dicho en Sajonia nos cuenta la historia de una mujer que sale temprano de su casa una mañana en domingo para recoger unas bellotas en un bosque cercano conocido como aguas perdidas también tiene un nombre bastante a tener en cuenta hoy un cuerno de caza en la lejanía y al volverse se gira y se encuentra ante sí a un hombre sin cabeza con un abrigo largo y gris a lomos de un caballo de idéntico color y es un jinete sin cabeza y también la otra historia el segundo cuento recogido también por los hermanos Green es recogido en la baja Sajonia en una localidad que se llama Brunswick y aquí el jinete sin cabeza es llamado el cazador salvaje y sopla su cuerno advirtiendo a los cazadores de aquellos días que no deben salir a cazar porque hay algún peligro es algo así como un jinete que lo usan a modo de premonición sobre accidentes que hay que evitar y al final fíjate todas estas historias a mí me recuerdan a esos encuentros que muchos testigos dicen ver en carreteras antes eran en caminos y ahora son en carreteras y mucha gente dice ver pues hombres no solamente decapitados sino figuras solamente con el torso sin piernas es decir lo que recoge Washington Irving es muy curioso pero no solamente aparece en los caminos de Alemania o Irlanda sino también en España y desde luego en los Estados Unidos pero si quieres te cuento algo de Washington Irving que también se las trae el tema espera un poquito que me das tiempo comerme un mazapán y tomar un poco de agua no un polvorón que no te tragases un mazapán un mazapán ¿qué ha pasado con Washington Irving? este autor bueno lo que hace es enmarcar la historia en una pequeña población que existe de verdad Sleepy Hollow que realmente es una villa de un pequeño pueblo llamado Mount Pleasant que se encuentra en el estado de Nueva York y la historia del cuento tal cual es la historia de un mercenario alemán un hessiano que eran unos militares unos mercenarios que lucharon en la guerra de la independencia norteamericana en una batalla muy cruenta llamada la batalla de White Plains y aquí este pobre hombre sufrió un terrible disparo un certero disparo de una bola de cañón que le destrozó la cabeza y lo que hicieron sus compañeros es enterrarlo en el cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow que concretamente esta iglesia holandesa es la que acoge los restos mortales en la actualidad de Washington Irving por lo tanto muy probablemente Washington Irving esté de vecino de su propia creación en la ficción en ese cementerio holandés esta historia es real la de este mercenario al que una bola de cañón le quitó la cabeza la recogieron sus compañeros y dicen que se aparece sí, sí, se aparece efectivamente hay ciertas noches a lo largo del año que se aparece sin esa cabeza esto forma parte del folclore tradicional que trajeron los holandeses a los Estados Unidos ese folclore se mantuvo y bueno llegó hasta oídos de Washington Irving quien lo puso en un papel y al final pues lo convirtió en un cuento que curioso Radio Nacional de España la que quieres se cumplen 5 años de su muerte y 100 de su nacimiento nos referimos al decorador cinematográfico más internacional Gil Parrondo Memoria de Delfín con Arturo Martín Lafuente esta semana hablamos con su hija con Inma Parrondo de su obra obra que incluye dos premios Oscar y también de su vida Memoria de Delfín no se lo pierdan los domingos a medianoche las 11 en Canarias la reina ay la reina me matará nos une la ficción sonora la reina lleva 6 años muerta nos unen los podcast realities versiones nos unen la creatividad y la innovación RTVE Play Radio intuitiva pero sobre todo nos une la radio yo me lo paso exactamente Radio Nacional de España el sonido de lo público RTVE la que quieres vamos al año 1985 hubo una vez en el legendario país de Pridán un rey tan cruel que hasta los dioses le temían como ninguna prisión podía retenerlo fue arrojado vivo en un crisol que contenía hierro fundido sin embargo su maligno espíritu no murió sino que tomó la forma de un enorme caldero negro durante siglos hombres malvados buscaron el caldero negro sabiendo que quien lo poseyera tendría poder para formar un ejército de guerreros inmortales y con él dominar el mundo otra película que se llamó Tarón y el caldero mágico que curioso calderos negros que relación que semejanza con la magia y con un montón de ritos esotéricos o misteriosos y es que lo que estábamos escuchando era la voz en off que introduce a esta película una película por cierto maldita luego te cuento por qué y nos introduce la historia del malvado rey hornet que es un rey del mal que ansía este caldero negro para crear un ejército de muertos vivientes ahí es nada porque la película está maldita en el año 1985 disney apostó por esta historia de espada y brujería y sobre todo apelando a todos estos mitos de la negromancia y de hechiceros negros y magia negra y fue la primera película de mucho tiempo sin ningún tipo de canción por lo tanto no es una película demasiado alegre sino que tiene elementos sobrenaturales muy a tener en cuenta y en algunos casos incluso hasta terroríficos que ocurrió que es una película que no despertó mucho interés en taquilla los niños tenían miedo cuando la veían y los adultos aburrían por lo tanto al final no lograron el éxito que esperaban y fue la película que a punto estuvo de hundir a toda la compañía pero bueno gracias a ella al final despertaron y poco a poco se dieron cuenta que podían hacer otro tipo de películas pero había muchas relaciones con la negromancia ¿verdad? sí es que es curioso pero he ido buceando en la filmografía tanto de las producciones animadas de Disney como en otras producciones de imagen real y es que no se encuentran muchos ejemplos de este arte de la negromancia que es una rama de la hechicería de la magia negra que utiliza la adivinación mediante el examen de vísceras de los muertos y también intenta en gran medida sortear a la muerte y también crear esos 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 muertos vivientes ¿no? que vemos en la película con ese rey hornet que los levanta en forma en forma de ejército y es que no hay muchos necromantes hay muchos en la literatura pero hay muy pocos en el cine y Talón y el cadero mágico es un clarísimo ejemplo de este arte de la magia negra hay que antes de pasar a otras cosas más quizá leyendas urbanas es curioso cómo se ha estudiado la cantidad de aparentes mensajes ocultos que tenían las películas de Walt Disney ahora que hay una época de revisionismo que se dice que había no sé un montón de cosas con respecto a muchas de ellas ¿había mensajes ocultos a propósito o simplemente estaban ahí? Sí, bueno se ha dicho mucho sobre esto y más desde la perspectiva como bien dices de la corrección política actual que parece que quiere que enterremos muchas de las películas de Disney porque apelan a unos arquetipos que no los ven correctos para la actualidad sobre todo en lo relativo a los cuentos de hadas los príncipes las princesas el concepto del príncipe azul etcétera pero a ver siempre los animadores esto se sabe han introducido algunos elementos escondidos en algunas películas que esto daría también para otro programa pero muchos nos hemos criado viendo estas películas de Disney por ejemplo ahora en la actualidad y no nos ha pasado nada y no nos ha pasado nada exacto por ejemplo ahora en la actualidad hay una película que está prohibida hasta por la propia plataforma de Disney que se titula Canción del Sur que es la historia de un afroamericano de estos que al final después de la llegada de Lincoln y de la abolición de la esclavitud pues contaba las típicas historias del folclore de los negros de esa época posterior a la esclavitud y debido a que cuenta esos arquetipos que también se veían en películas como lo que el viento se llevó pues es una película prohibida yo creo que al final estas películas las tenemos que ver en el contexto en el momento en el que se hicieron y no tienen por qué prohibirse sino que debemos verlas tenemos que estudiarlas y tenemos que verlas desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la historia de la animación eliminar una película porque no te guste ahora es una tontería me parece una aberración Lo desconocido te aguarda en un lugar Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España Y con Francisco Javier Millán Almenar en esta parte del programa entrando ahora en cosas mucho más actuales leyendas urbanas a mí me han contado me han contado que Disney está criogenizado no sé si era solamente la cabeza o todo el cuerpo cuéntame No, no todo el cuerpo todo el cuerpo entero y es que la leyenda desde que Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 la leyenda ha ido creciendo y a veces tiene sus propias versiones hay una versión que me encanta que dice que aquellos que visiten el parque de Anaheim el primer parque de Disneyland en Estados Unidos si se acercan a la atracción de Piratas del Caribe al final de la atracción hay un grandísimo tesoro que te despide antes de marcharte al mundo real y debajo de ese tesoro se encuentra una cámara acorazada donde se encuentra la cápsula criogenizada de Disney ojo al dato es mentira totalmente y hay que hay que desmentirlo o sea esto no tiene ningún tipo de veracidad primero te voy a dar un pequeño apunte de última hora relacionado con la criogenesis el primer la primera persona criogenizada fue un doctor en psicología llamado James Bedford el 12 de enero de 1967 ojo 12 de enero de 1967 Disney fallece el 15 de diciembre de 1966 es decir nada un mes antes pero Disney estaba muy interesado en la tecnología en la ciencia pero os puedo asegurar que no está criogenizado y ¿de qué murió? murió de sí bueno él fumaba era un fumador empedernido un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo fue operado el 30 de noviembre de ese mismo año de urgencia pero los médicos no pudieron atajar la enfermedad y al final pues se nos fue ese 15 de diciembre del 66 esas navidades por cierto se consideran una de las navidades más tristes en los Estados Unidos porque Disney era toda una institución en ese país bueno también lo es lo era en otros países también se recuerda en España con gran tristeza su desaparición y lo incineraron o lo enterraron lo incineraron y además fue un funeral muy discreto no acudió más que solamente la familia y claro quizás también todo esto creó más bulo porque como no ves el ataúd no ves el cuerpo lo incineran solo dejan entrar a la familia pues claro el misterio ya da rienda suelta al tema y bueno si te parece vamos a vamos a que alguien nos lo cuente porque a lo mejor la gente no se lo cree si lo cuento yo o si lo cuentas tú pero vamos a hablar con uno vamos a escuchar mejor dicho a uno de los máximos expertos en España en historia de la animación es el director del podcast Cartoon Scopio que recomiendo desde aquí mucho porque nos hablan de los dibujos animados que nos encantan y es Cruz Delgado Sánchez que nos ha dejado un audio en exclusiva para el programa Espacio en Blanco nos escuchamos una figura tan mítica como la de Walt Disney ha generado y sigue generando mucha rumorología exageraciones leyendas urbanas las cuales en la mayoría de los casos son producto de la fantasía de la desinformación o incluso de la posible aversión que algunos sienten por la obra del creador de Mickey Mouse sin duda la leyenda urbana más universalmente famosa más recurrente y más tópica es la de la presunta criogenización de su cuerpo cuando falleció en 1966 según esta pintoresca historia que sin duda confunde deseos con realidad Disney enfermo incurable de un cáncer de pulmón fue congelado antes de morir y conservado hasta que la ciencia fuese capaz de vencer la enfermedad mortal se dice que fue la compañía quien lo decidió ante la posible incertidumbre que podría llegar tras la desaparición de su fundador sin embargo la pura realidad aunque muchos se resistan a aceptarlo es que Walt Disney murió fue incinerado y sus cenizas reposan en el cementerio de Forest Lawn en Hollywood ¿de dónde surge esta leyenda? tal vez el propio Walt sin querer dejó pistas que indujeron al equívoco pues especialmente en sus últimos años fue un apasionado de los avances científicos y del progreso que estos podían traer a la humanidad por ejemplo puso en marcha el parque Epcot o produjo películas sobre la conquista del espacio y según algunas fuentes se interesó por saber qué era eso de la criogénesis técnica de la que ya se empezaba a hablar pero no consta que pensaran algo tan fantasioso como someterse el mismo a una congelación por tiempo indefinido que tras su muerte su familia siguiendo sus deseos no hicieron unos funerales ni un entierro públicos ayudó a crear el misterio pero es que Walt Disney pese a ser un personaje extremadamente famoso mantuvo siempre un perfil bajo en su vida personal y familiar alejado del glamour hollywoodiense si a todo esto añadimos las bromas que pudieron hacer inocentemente algunos de sus colaboradores sobre su supuesta inmortalidad el bulo estaba servido el caso es que con mejor o peor intención algunos medios de comunicación comenzaron a frivolizar con la mentira de la congelación de Disney hasta lograr convertirla en una falsa verdad absoluta pues hay que decir que no que Disney permanece incinerado desde hace 55 años y no va a volver mal que nos pese a muchos lo contaba Cruz Delgado Sánchez una de las leyendas urbanas Disney criogenizado lo que no me podrás rebatir es que Walt Disney era andaluz de Mojácar era meriense de Almería a lo mejor a partir de este momento la gente de Mojácar va a decir pero que están diciendo en espacio en blanco Disney es de España es de aquí no 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 es todo mentira también es otra leyenda urbana que bueno mejor escuchamos un audio que nos lo expliquen porque incluso en la 2 se hizo un reportaje sobre el tema a colación de un documental que además se puede ver en la plataforma Filmin vamos a escucharlo érase una vez un pueblo en la costa de Almería así empieza el cuento que tiene al propio Walt Disney como protagonista en 1901 aquí habría nacido el genio de la animación hijo ilegítimo de una lavandera y un médico de Mojácar este joven cineasta madrileño Eduardo Soler busca ahora en un documental el trazo andaluz del padre de Mickey Mouse en Mojácar lo que se cuenta es que existe una mujer que se llama Isabel Zamora que en 1900-1901 parece ser que se queda embarazada y siendo madre soltera tiene que emigrar por motivos un poco económicos y religiosos de la presión de aquel momento de la época emigra a Estados Unidos porque parece ser que tenía un hermano viviendo en Chicago Disney a través del espejo sigue también los pasos de Tito del Amo un estadounidense afincado en Mojácar que de niño fue vecino de Walt Disney y que ahora investiga su pasado como él los 5.000 vecinos del pueblo están convencidos de que Disney tenía sangre andaluza la mayoría del pueblo de Mojácar piensa que Walt Disney es mojero Isabel Zamora dicen que fue la madre de Walt Disney la bicha la pobre era la bicha Walt Disney era un un niño oriundo de aquí llamado José Guirao Zamora la historia fue aireada por primera vez en 1940 por una revista de la época más tarde unos viajes de Disney a España engordaron la leyenda en Estados Unidos unos archivos secretos del FBI además apuntan a que Disney tenía interés por ocultar ciertas cosas está el tema del FBI en Estados Unidos y de la relación de Walt Disney con Hoover que parece ser que ayudándole en el tema de la caza de brujas y todos los testimonios que Walt Disney fue recabando para el FBI pues parece ser que Hoover le devolvió el favor tratando de ocultar un poco esos orígenes españoles si llegó el momento de decir siempre vivieron felices y comieron perdices creo que es este así es como le gustaba acabar sus historias convirtiendo los sueños en realidad en Almería siguen por eso soñando con que alguna vez Mojácar también fue Disneyland vaya otro otro mito otra idea que me has quitado y quién mejor que Jorge Fonte que es un también un gran experto en la figura de Walt Disney ha publicado varios libros sobre él nos cuenta nos vamos ahora a las Islas Canarias nos cuenta además en un audio exclusivo todo lo relacionado con esta leyenda y cómo la podemos tirar por tierra fácilmente vamos a escucharlo a ver toda la historia alrededor del supuesto origen nacimiento hispano español de Walt Disney surge a mediados en octubre de 1940 cuando una revista de cine en su primer número además que se llamaba Primer Plano saca en portada una foto de Walt Disney con el titular Walt Disney nació en Mojácar y se llamaba José Guirao Zamora claro hay que ubicarse en la España de 1940 tengamos en cuenta que estamos en plena segunda guerra mundial que España acaba de salir de una guerra civil tremendamente cruenta y que en ese momento claro el bando vencedor los nacionalistas los nacionales buscaban buscaban desesperadamente figuras icónicas que reivindicaran la españolidad en 1940 Walt Disney ya era un personaje muy popular ya era una gran estrella de Hollywood sin ser actor pero estaba al mismo nivel que que Carigrano que vamos que los grandes actores norteamericanos de hecho antes de que estallara la guerra civil ya se habían estrenado en España muchos cortos de Mickey Mouse y habían tenido un éxito rotundo además en 1940 también estaba todavía no se había estrenado pero se conocía de la existencia de la película Blancanieves y los siete enanitos y del éxito que había tenido ¿a quién se le ocurrió esto? a saber no sé no sé no hay forma de saberlo si fue una cuestión del gobierno franquista en aquellos momentos para tratar de impulsar ya digo esas 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 ínfulas de hispanidad o simplemente fue la revista probablemente haya sido una combinación de de los dos mi teoría es que en algún momento alguien leyó un artículo en el que decía que en el estudio Disney en Los Ángeles trabajaba un animador que se llamaba Rudy Zamora lo cual es cierto trabajó al principio de los años 30 fue un gran animador Zamora pues ahí ahí tenemos la vinculación con España y pues a un ilustrado se le ocurrió decir bueno pues pues vinculo Zamora con España Disney y montó el artículo esa bola creció fue una bola de nieve que creció 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 y ha llegado hasta hasta nosotros sé que no va a servir de nada porque cuando un bulo se se asienta en el colectivo popular de ahí no hay quien lo arranque pero me gustaría terminar esta intervención puntualizando que Walter Elías Disney nació en la ciudad de Chicago el domingo 5 de diciembre de 1901 mal que nos pese a los españoles pues otro bulo otra leyenda urbana desmentida eso es tenemos que terminar no quiero que te vayas sin la última leyenda de Disney y dejamos montones de historias quizá para otro momento con Russell por ejemplo que dicen que era un hijo ilegítimo de él pero vamos si te parece esa última leyenda si además es una leyenda muy bonita porque es navidad antes he nombrado el parque Disneyland de Anaheim su fundador se implicó tanto durante la construcción de este parque que al final se mudó a él delante de lo que es la Main Street en la estación de bomberos encima había un apartamento donde él vivía y donde observaba cómo iban haciendo las obras y se dice que la luz de ese apartamento de vez en cuando se enciende de manera caprichosa sin que nadie prenda ningún botón y esto es muy llamativo porque además algunos de los que trabajan allí dicen que en ocasiones dejan algunos folios en la mesa del escritorio donde él trabajaba y en ocasiones se ve como de nuevo esos folios tienen algo escrito en ellos adaptaciones dejando algunas instrucciones posiblemente para los nuevos animadores eso es no quiero generar un nuevo bulo esto es parte de la ilusión de la noche de hoy perfecto la parte oculta de Walt Disney y aún les recuerdo con ese bigotito que salía para presentar los las películas que iban saliendo sí es que era un personaje muy popular de la misma manera que lo era Frejisco que aparecía presentando sus propios programas de televisión pues Disney también hacía lo propio pantallas misteriosas con Francisco Javier Millán Almenar esta noche esta noche diferente de Navidad hablando de Walt Disney ¿forma de contacto contigo? como siempre a través de las redes sociales Francisco Javier Millán y si no a través de mi correo electrónico fmillanalmenar a arroba yahoo.com pues gracias te deseo feliz Navidad feliz año que sigamos haciendo cosas si quieres y si te apetece juntos y que sigamos disfrutando de lo que se esconde detrás de la pantalla las haremos Miguel feliz año también para ti fuerte abrazo igualmente hacemos una pausa en este viaje en esta edición especial de Navidad del Espacio en Blanco llegan las noticias con ellas os dejamos nosotros regresamos en unos minutos después nos iremos a Grecia a buscar misterios en unas islas muy extrañas no os lo perdáis el Espacio en Blanco en continuo durante una hora regresamos enseguida queremos estar con vosotros no os lo perdáis no os lo perdáis